Uno de mis sueños y mis metas es que mis hijos sean unos profesionales y que siempre sigan el rubro de nuestro emprendimiento, para que ellos sigan cosechando esa semillita y puedan dar empleo a más personas que lo necesitan como nosotros alguna vez lo necesitamos. Mi nombre es Sandra Flores, tengo un pequeño negocio de comida, soy una emprendedora de WhatsApp. Yo tomé la decisión de emigrar de mi país con mis dos hijos. La verdad es que uno cuando sale de aquí uno piensa que es un sueño, que es una maravilla y es bien, a lo contrario de lo que uno le dice. Lamentablemente tenemos que vivirlo en carne y polpa para creerlo. Después que retornamos de Estados Unidos, de allí con mi mamá, nos pusimos a pensar que qué vamos a hacer. Luego de eso, pues dije yo, no, pues hay que seguir luchando, hay que salir adelante. Pues nos ofrecieron que nos iban a apoyar, nos iban a dar un capital semilla y nos iban a ayudar para emprender un negocio o algo que a nosotros nos gustaba. Sandra formó parte del proyecto de reintegración productiva con atención psicosocial que implementaba la OIM en el 2018. El proyecto a ella le facilitó un proceso de reintegración a través de la primera fase, que es un proceso de acompañamiento personal, donde nosotros tratamos de medir ciertas actitudes emprendedoras. Una de las cosas más importantes para mí es que me enseñaron cómo atender, cómo manejar un negocio. Para la OIM, lograr un proceso de reintegración sostenible requiere de la implementación de los tres pilares. En primer lugar, trabajar toda la parte psicosocial, desde ayudarle a la persona a poder superar sus obstáculos de la migración. Otro pilar fundamental es el social, donde también las personas cuando retornan a su lugar de origen tienen que sentirse parte de su comunidad. Y por otro lado, también uno de los pilares muy importantes para nosotros es el tema económico. De parte de la OIM recibimos un apoyo financiero, que ellos le llaman capital semilla. Eso consiste en que ese dinero que nos dieron, teníamos que comprar para nuestro negocio mobiliario y equipo, lo que nosotros necesitábamos para emprender. Mi hijo fue parte también de beneficiario, él estuvo también en capacitaciones conmigo y él entró así como la emoción de querer aprender más, empaparse cada día más de eso. Yo le estoy ayudando a mi mamá con el negocio, en el marketing de la página y las promociones que se hacen del negocio. A mí me gustaría estudiar una maestría en diseño gráfico y terminar una carrera. Es mi meta. Ahora nosotros la vemos a ella más empoderada, tiene un liderazgo increíble. Ella maneja su propio equipo de trabajo y una de las cosas que me gusta destacar de ella siempre es su amor por apoyar a otras mujeres. Las señoras que trabajan conmigo han sido personas luchadoras, con necesidades como yo en un tiempo. Son madres solteras como yo y siempre necesitan. Así que yo siempre he dicho, hay que apoyarnos unos a otros. Bueno, hoy la vida la miro más diferente, más fuerte que nunca. No me doy por vencida y estoy agradecida por todo lo que he logrado. Me siento muy orgullosa de mi mamá que es una mujer fuerte, luchadora y nos ha sacado adelante con mi hermana y yo. Y digamos no hay necesidad de irse para otra parte. Si uno se esfuerza lo suficiente se puede superar cualquier meta. Gracias. 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 Gracias.